¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal que estamos de vuelta con más Modern Warfare 3 Lo primero de todo, ya estoy un poco más recuperado de la voz Después de la paliza de estos últimos días del extensible que estuvimos haciendo en Twitch De verdad ha sido un apoyo increíble, espectacular Hace tiempo que no ha sido un extensible con tanto apoyo como el de este fin de semana Bueno, lo hice jueves y viernes, hoy ya estoy liberado Pero que eso, que verdad, muchísimas gracias a gente que se ha pasado por el directo y que ha estado apoyando Espero que también los que tenéis gratis el multijugador de Modern Warfare 3 Que no lo tenéis comprado, pues aprovechéis este fin de semana gratis Pues para poder subiros armas de nivel y todo eso Entonces lo que vamos a hacer el día de hoy va a ser desbloquearnos el desafío semanal Para poder probar el kit de conversión Como ya estáis viendo, el kit tiran 7.6.2 Llevo 4 de 5 y básicamente todos los desafíos los he completado en Battle Royale Así que vamos a completar, pues por ejemplo, este que es Conseguir 15 bajas de operador con mirillas rápidas mientras utilizo un fusil de precisión Fácil, sencillo Y ya por aquí podemos previsualizar el camuflaje Que este camuflaje es el que os había enseñado en distintos vídeos Que es un camuflaje que, como ya estáis viendo, se mueve Es un camuflaje que la verdad es que es bastante chulo Y yo creo que este camuflaje sí que merece la pena Y sí que es un camuflaje digno de un camuflaje de final de 8 semanas Completando desafíos Así que este camuflaje, pues ya dentro de, bueno, en abril prácticamente lo desbloquearemos Así que vamos a hacernos 8 kills y nos desbloqueamos esto Ya sé que también está activado el evento que lo pusieron el día de ayer El evento del año del dragón Que este evento, pues como ya estáis viendo Se desbloquea, estas recompensas son solo 500.000 puntos Yo llevo ya 160.000, acaba el evento en 3 días Porque es un evento, pues la verdad es que bastante sencillito Y la recompensa, pues es un camuflaje la verdad es que bastante feo Es decir, que si no puedes jugar este fin de semana, pues no te vas a perder nada del otro mundo Porque las recompensas son muy normalitas Si te viene bien, pues con lo del año nuevo, pues la fichilla de puntos dobles y todo eso Pues bien, o sea que es ir jugando y ya está, o sea que venga Eh, aquí está mi clase del XRK Stalker Pues venga, nos pegamos quits con esto Hostia, que además esta pieza de repuesto es del lombou Que lo convierte en un fusil pesado ¿Y eso matará de una bala en el Warzone? Hay que probarlo Vamos con el XRK Stalker Que la verdad es que yo estoy haciendo esto pues para ir poco a poco Desbloqueándome también la maestría Que bueno, pues voy a hacer esa cosita Pues para poder ir generando más experiencia Cuando me den eventos así del estilo y demás Y oye, la verdad es que la nueva Season A mí me está gustando bastante Yo pensaba que no me iba a divertir tanto jugando en Fortune Skip Pero me está molando un montonazo el mapa Sí que es cierto que he jugado poco las ranques de Warzone Pero también he visto que hay mucha gente pues que Bueno, ha subido prácticamente a rango Carmesí En un día jugando bien O sea que ya tendré que darle más caña Lo que estoy haciendo pues para la gente que se lo pregunte De oye, porque solo está subiendo pues contenido multijugador aquí en el canal Lo que estoy haciendo es como los vídeos de Warzone No me estaban funcionando muy allá Pues los vídeos de Warzone los estoy subiendo en el canal de Sinapsillo Por lo que si te gustan los vídeos de Warzone Y quieres ver pues las mejores clases de Warzone Y todo eso, todo lo relacionado con Warzone Lo voy subiendo en el canal de Sinapsillo Quitándolo de ayer Pues que el easter egg pues era un vídeo así un poco más completo Y un poco más casual Los vídeos de partidas jugando normal Pues todo eso lo subo en el canal de Sinapsillo Por si le quieres echar un vistazo Que bueno, pues ahí es donde voy a subir Todo el contenido de Warzone a partir de ahora Vi que también el día de ayer Que mucho menos estaba diciendo Que hiciese un vídeo al respecto Que había salido información acerca de que Xdefian parece ser Según los inversores Que iba a salir el 31 de marzo Que todavía falta bastante tiempo Falta un mes y pico Porque se ve que en los inversores de Ubisoft Se decía pues que Bueno, pues mira, buen colateral Que iban a salir el 31 de marzo Vaya, vaya triple, vaya triple fit Vaya triple fit Y el cuarto está en esa esquina seguro Era algo, no lo sabía yo O sea que parece ser que Xdefian está ya al caer Pero es lo que digo Yo hasta que no haya fecha oficial Ya hacer un vídeo entero de Xdefian Se prevé que salga el 31 de marzo Bueno, pues ya está O sea que lo saquen ya de forma oficial Y que se dejen de De tanta tontería De tanta Tanta pollaica Que de verdad Que ya va siendo hora De que salga el Xdefian De forma oficial Pero sí, lo vi Y si alguno de vosotros Pues no lo ha visto Y no tenía ni idea Pues ahí tienes el conocimiento De que parece ser De que ya por fin el Xdefian Bueno, yo no lo quiero decir muy alto Porque es lo típico De que justo lo dices Y luego lo vuelven a cancelar otra vez O lo vuelven a atrasar O sea que yo no quiero No quiero decir nada Eh, llevo 9 kills Y no me está contando No lo habré hecho Con la mirilla correcta ¿O qué pasa? Single call at ¡Toma! ¡Toma! ¡Qué buena esa jugada! Hay unos copes ¡Ay, yo no tengo más balas! O sea, me acuerdo Que hubo una época Ahí creo que justo me ha dado Hubo una época Creo que fue en el Hybrid Warfare Que cada vídeo de multijugador Que sacaba, tío Me acababa sacando Una Qafit por vídeo Y eso era increíble, tío He hecho de menos La época en la que Crear contenido de Call of Duty Era sacarse partidas ¿Sabes? Te ponías y buscabas Me acuerdo que era toda la mañana Grabando la partida perfecta Y grabando y grabando Y había una partida Que te sacabas medio que Pero, eh Morías un poco más Y ya como no era un gameplay Demasiado bueno Y tenías que intentar Pues, eh Repetirlo Nah, increíble De verdad Dejadme pegar unos copes Y me voy a ir Bueno, pues me voy Desafío semanal Correcto Desafío obtenido Kit tiran 7-6-2 Para el Lombou Yo creo que tengo aquí Una clase creada del Lombou Si no estoy mal equivocado Esto es el Lombou, ¿verdad? Kit de conversión Vale, se lo podemos poner Munición muy potente fabricada Para infringir más daño A la vez que mantiene La velocidad subsónica Por la que igual No dejas muerte Matar a un enemigo Vale Claro, pero esto me quita mirilla, ¿no? Si el equipo esto Coño, qué guapo No la mirilla de hierro Al del fondo le mato Al del fondo le mato No, lo deje en marquero Nah, no creo que Yo no creo que esto En el Warzone vaya a matar de una Y le pongo tres placas A los muñecos Y le pego headshot Nah, ni de coña, ¿verdad? No, no creo No creo que esto vaya a matar de una En el Warzone Es raro porque generalmente Los kits de conversión Suelen cambiar el arma Un montón Y este kit lo único que hace es Quitarte la mirilla Y mientras que buscamos partida Para probar este kit de conversión Han metido ofertas en la tienda De packs antiguos Del Modern Warfare 2 Yo no quiero decir nada Pero repíteme Repíteme Y repíteme Ese numerín El Call of Duty sabe cosas Hasta aquí puedo leer Claro, el tema es que Este kit de conversión Le pone 20 balas Pero te deja equiparle Este cargador de 10 Que le da un montonazo de tiempo Para apuntar con la mirilla Que hace que apunte Mucho más rápido Ahora, ¿se aplica o no? No lo sé De hecho Creo que el arma Se ve un poco rara Si le pongo el kit de conversión Y le pongo el cargador de 10 Creo que mi arma Se ve un poco rara Es que además Fíjate de dónde sale el láser O sea, mira Mira dónde sale el láser Ese es mi láser Ese láser rojo que veis Ese láser es mío Pero qué es este videojuego, tío Creo que he roto Oficialmente Call of Duty, eh Creo que lo he roto, chicos Ah Que además Da hit marker esto No me jodas Qué ridículo Qué ridículo El kit de conversión De esta semana Qué ridículo Ah Que además da hit marker Es que Yo tenía entendido Que el kit de conversión Era para convertir El longbow Que es un sniper Rápido Un sniper Veloz Era para convertirlo En un sniper Pesado ¿De qué me sirve Un kit de conversión Que me convierte El sniper En un sniper Normal Y que además Me sigue dando Hit markers No lo entiendo No sé cuál es la finalidad Yo incluso estaba pensando En decir Ojo que quizás Con el kit de conversión Puedes equiparlo Y en el Warzone Vas a matarte una bala En la cabeza Pero esto tiene pinta De que es negativísimo Estamos oficialmente Ante el peor kit de conversión Que han metido Hasta la fecha De Call of Duty Porque esto no vale para nada Tío Déjame sacarme una jugada Con esta vaina ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué le pongo El kit de conversión Si era hit marker? ¿Para qué? ¿De qué sirve esto? Vosotros Tened en cuenta Que estas cosas Que van metiendo En Call of Duty Hay que hacer reuniones Hay que hacer Pues bueno Gestión interna en Activision Para que este contenido Acabe saliendo Tú es que imagínate La reunión de Activision Diciendo Vale vamos a meter Un kit de conversión Para que el Lombou Que es un sniper rápido Sniper ligero Lo convirtamos En un sniper pesado Pero ni con esas mate De un tiro a la cabeza Al Warzone Y en el multijugador Siga dando putísimos Hit markers Y apunte mucho más lento ¿Qué es el tú? No quiero jugar tío No quiero jugar Con este kit de conversión Tío de verdad ¿Quién ha sido El ingeniero Que ha desarrollado esto? Ok bro Ok está bien Está bien Está bien Kit de conversión Que le da más daño Y da hit marker a la cabeza Ok muy buena actualización Pero es que encima Esta gente No prueban siquiera Su actualización Con el tío ¿Cómo puede ser De que se vea El sniper así? Que da muchísimo Hit markers Esta mierda Bueno Double headshot A ver Con la mirilla Gana bastante más Pero absolutamente Nadie En su sano juicio Va a ponerle El kit de conversión Para seguir dando Hit markers Bueno Vete a la mierda Tío Vete a la mierda Tío Vete a la mierda No tiene ningún Tipo de sentido En absoluto Este kit de conversión Pero El peor hasta la fecha Espérate que lo mismo Hay que hacer aquí Un poquito de cambios Un segundo Un segundo Un segundo Pase de batalla A ver Déjame Déjame ver Déjame ver Déjame ver Pase de batalla Y aquí Reclamo una ficha Yo no quiero decir Nadas Pero están pasando Cosas Señores Sin el kit De conversión El longbow Tiene un alcance De daño efectivo De 12.7 Metro Con el kit de conversión Esos 12.7 Pasan a 15.2 Un 20% más ¿Quién se va a poner esto? Absolutamente nadie En fin Que no lo probé En clase te dejaré En el warzone pa' ganar Tienes que jugarlo bien